Nuevamente, estamos todos prontos, todos dispuestos, los compañeros, los compañeros técnicos, los compañeros conductores, allí ustedes lo ven, todos preparados para una nueva entrega de lo que va a ser esta edición de Montelongo, el lunes. ¡Ah, muy bien! ¡Bravo! ¿Te falta? ¿Sabes qué me hizo acordar? A los vendedores ambulantes cuando suben al bondi, ¿no? ¿Qué tal, señora, señor? ¿Cómo le van? Buenos días, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Buenos días! ¡Qué lindo! ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Estás el chapacén! ¡Eh! 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 El chapatín, el... ¿Cómo se decía? ¿Qué? Chapulín, el chapulín colorado. Chapulín colorado, el doctor chapatín. ¡Qué honor raro! Perdón. Bueno, cosas de grandes, cosas de grandes. Ganó Nacional y Peñarol están todos contentos. ¡Eh! 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 Todos contentos, ¿eh? La mayoría. La mayoría. Ay, Monti, menos mal que habla de fútbol, porque me dijeron que el viernes no se habló nada de fútbol. ¡Es verdad! Pensé que no se hablaba más. Menos mal. Y hay gente que mira el almanaque así y dice, a ver, ¿qué se... No, yo esta fecha no voy a estar. Por las dudas. Más van a prevenir que a curar. Es verdad. Busca nadie dijo nada. ¿Se va el día del cumpleaños de un adversario que le podés decir que pases lindo? Es que me dijeron televidente. Me dijeron, ¿qué pasó? El viernes no se habla fútbol. No estuve a punto de decir, no dijeron que... Porque yo me enteré que Peñarol había quedado eliminado de una copa, no sé cuál. Ah, ¿sí? Estuve a punto de decir, pero como yo sé tan poco de fútbol, capaz que no sucedió. Estuve a punto de vengarte, Cuca. Sí, estoy hablando con un vecino acá que justo pasó, me pidió un taxi. Y vos sabés que estuvo en la calle, ¿puedo también en el fútbol? Puede haber fútbol. Puede haber a Boston River con Torque, porque son todos hinchas Boston River. Qué partido ese, ¿eh? Qué partido. Vos conocidos de Boston River, capaz que fue por Torque o fue por Boston River. No, por Boston River. No, dijo que son hinchas de Boston River. ¿Es hinchas de Boston River? En realidad son de Nacional y de Peñarol, pero de Boston River son todos, dijo Cuca. Y los hijos les salieron de Boston River y perdió. Pero, ¿la peleó Boston River? Ah, no. Tremendo partido. Sí, casi no importa. Tremendo partido. Además, el gurí, viste, que acá están los gurís, dice, mirá. Dice que en un momento le pidió, ¿me comprás un pancho, papá? No, estamos ahorrando. No, parece que le dijo, ¿un pancho corazón? ¿Te lo pedís? Los hijos son todos, Boston River es de Nacional. Perdió Boston River y le dijo, ¿te dije Gil, hacete de Nacional? No. Bueno, la cuestión que hubo fútbol, tuvo el presidente, ganó Peñarol y Nacional. ¿Qué más quiere? ¿Todo contento? Bueno, ahí está. España, el particular festejo de Luis Suárez. Qué lindo. Ah, no, qué coincidencia. Amor, cuando hacen lo del teléfono. Pero después, cuando le hacen la nota. Qué bueno. Lo más lindo, cuando le hacen la nota, dice, no, no sé. No, decís que sí. No, dijo que había quedado así con los hijos. Sí, pero mentira. Más allá que sí. Más allá que él lo hace. No, vamos a reír. Claro. Pero tenés que sí. ¿Sabés qué? Y sí, y sí, para él, y bueno. Para nosotros es importante. Y me echó de esa forma. Para nosotros es importante el dibujo, ¿no? Digo, no me sale, pero yo no me exige que haga Suárez. ¿Usted tenía algún festejo especial cuando era jugador? Sí. ¿Tenía algún festejo en especial usted cuando ganó? ¿Cuando hacía los goles? Sí, tenía algún festejo. Hacía lo que yo llamaba la palanca de cambios. ¿Eh? Ah, mirá. Claro. Palanca de cambios. La palanca mecánica de la AMI 8 era. La AMI 8, que era acá. Claro. ¿La cabina telefónica del estadio la estrené yo? Bueno, mirando el palco cuando estaba Ronald Koeman, para muchos fue una ilusión. Pa, 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 pa. Sí, sí, para vos, Tomá. Él es. Oh, qué gozadera, que el loco te llama por teléfono, botón. Porque a un ídolo vos tenés que llamar y decir, mire, compañero, no va a estar más, decidimos esto. Vamos a hacerle un homenaje, saquemos la foto, lo que pueda. No podés llamar por teléfono. ¿Eh? Koeman. Además, encima, Suárez lo llamó. Fue a Koeman que lo llamó. Y le dio ocupado, ¿sabías? Le dio. A Koeman, sí, porque lo estaban llamando en Barcelona para marcharlo. Todo el teléfono ocupado. Y Suárez dijo que había sido para los hijos, ¿viste? Ella había quedado con los hijos como riquelme cuando hizo un topollillo, ¿te acuerdas? Que dijo que era para la hija. Bueno, además te voy a decir una cosa, Koeman. Eso del teléfono lo inventó Damiani desde como 40 años acá. ¿Sabes? El original que, ah, mirá lo que dice. Escuchame, un adelantado, Damiani. ¿Sabés? Frente amplio, se reunieron todos. Y llama a redoblar lucha para derogar la LUC. Pero se reunieron, esto es buenísimo, vos. Este, el congreso que cerró ayer, cerró la etapa de autocrítica interna. Desde el 2019. Recién ahora hicieron la autocrítica de las elecciones del 2019. Entonces era un poco lento, como capaz que más cerca, como... Y bueno, como la ley de urgente consideración. Se hace cuando se puede. Se ve que había muchos para autocriticarse, tarda hace como dos años. Pandora, hoy lo comentó Lucía, nuestra periodista estrella. Pandora Papers. Hay 14, bueno, hay más, de jefes de Estado y líderes. Metidos hasta la manija que, para no pagar impuestos, mandaban cientos de millones de dólares a... A que soy una empresa offshore de esas. Qué increíble, ¿eh? No, yo no mandé nada, yo pago todo. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Eh? Pero además con toda la guita que tienen, se preocupan de no pagar 10 millones de impuestos. Tenés 800 mil, no seas malo. No, Mari. Bueno, este, según la investigación, diversos presidentes en actividad, o no, recurrieron a paradisos fiscales para no pagar impuestos. ¿Entendés? Mirá todo lo que están. De acá de Latinoamérica. ¿Va a dar nombres? Sí, le voy a dar nombres. A ver. Guillermo Lazo. El chileno Sebastián Piñera. El dominicano Albinader. Ni siquiera quién es. El peruano Pedro Kuczynski. El hondureño Porfirio Lobo. Los colombianos César Gabriel y Pastrana. Pepino, Cachela y tantos más. No, no. El paraguayo Horacio Cártel. Los parameños Carlos Valdés. Están todos metidos en la joda. Todos. Todos no. A mí que me revisen. Porque ustedes saben que las nubes pasan, pero los impuestos quedan. Bueno, a mí tampoco me cuenten esa lista, porque yo fui presidente en dos oportunidades y no la ve ni un peso. Ni siquiera Marta le abó las cortinas blancas que salen en la farmacia. Yo tampoco tengo nada que esconder, gordo. No joda. Yo no la ve nada. Ni las cro la ve. Hace seis meses que las tengo igual. Es tremendo. Es tremendo. Robaron más de 50 perfumes en una farmacia de La Blanqueada. La Banda de los Perfumes. La Banda de los Perfumes. ¿Qué era? Dilo, ¿cómo joden esto vos? En mayo de este año cayó... Ah, no es la... Son otros. Porque en mayo de este año cayó el cabecilla de la denominada Banda de los Perfumes. Ajá. Pero ahora arrancaron de nuevo. Claro, dedicada a este tipo de hurtos. Pero no impidió que el grupo de delincuentes siguieran cometiendo ese tipo de robo. Mirá. Porque el tipo antes de entrar a la cárcel le vendió la llave del negocio. Le dice, mirá. Ay, qué horrible. Es un negocio bueno. ¿Eh? Claro. Claro, la idea, ¿no? Le vendió la idea. Le vendió la idea. Claro, el formato. Le vendió el formato. Un formato que se hace en todos los países. Como la rotura de cajeros automáticos. Todo eso. Pero ¿cómo le gustan los perfumes a esta botija? Lo que pasa es que el robo huele bien. Claro. Hay quienes los compran. ¿Cómo le gustan los perfumes? Huele a La Banda. Claro. A esos muchachos de La Banda. De La Banda o de la... Muy bueno. El cabecilla de ellos. Esto es importante, ¿eh? El cabecilla de ellos parece que llegó a la casa después de los robos. Y la mujer le dijo, ¿de dónde venís todo perfumado? De trabajar, mi amor. De trabajar. No la busco. Ellos declararon también cuando los detuvieron que no son ladrones de perfume en realidad. Ah, ¿no? Que roban los perfumes para después robar bien perfumados farmacias. ¡Ah! Ah, Habitat. Bueno, es lo mismo. Van a trabajar... Mira, vos te vienes a robar un ladrón. Importado. Con perfume importado. ¿Ven a robar un ladrón con Dolce y Gabbana? ¿Qué le decís? Tomá, papá. Tomá. ¿Qué precisás? Echame una cosa. Es otra cosa. ¿Eh? Ricky Martin rompió el silencio. Bueno. Es un tema sencillo. Sí, por favor, chicos. Sí. Por favor, tratemos con seriedad. A mí me da música, Rodrigo. Casi no duermo ayer por esto. Esto duele. Ricky Martin rompió el silencio hasta criticar críticas por su rostro. No tengo nada que esconder, dijo. Muy bien. Por su rostro. Ahora, yo si fuera Ricky Martin, ¿qué me voy a hacer? Soy Gil. No te voy a hacer nada, nada, Ricky Martin. Pero si hubiese querido hacerse o si se hizo, tampoco tenía que dar explicaciones. Es más bien, ¿no? Casi, pero digo, con esa cara que tiene, si me decís el cholo, que se cambia hasta la cabeza. Pero, Ricky Martin, ¿entendés lo que te digo? Respondiendo a esas versiones, porque todo el mundo decía que se había hecho algo en la cara, porque apareció así. Aclaró que no se había hecho nada en la cara. Y que si lo hubiera hecho, lo diría porque no tiene nada que esconder. Eso. Pero, ¿cómo? Si te hubieras hecho, tendrías algo que esconder, porque no te vas a hacer una cirugía para esconder las arrugas o el paso de los años o las patas de gallo. Algo tenés que esconder con la cirugía. O no, Mariana, tú que hiciste, te hiciste todo a nuevo. Contanos tu experiencia. Monte, ¿usted nació así de lindo, natural, así? Ah, tremendo. Caramba, no me lo esperaba. Este, sí, sí, sí. Fue de nacimiento ya, mis padres y mi árbol genealógico, son todos muy bonitos. Con fotocarnes. Qué divino. Y son todos muy agraciados. Pero usted no se hizo ninguna cirugía nunca. Me encanta, agraciado. Tengo agracias, tengo cirugía así. ¿Tiene hechas? ¿Qué se hizo? Tengo varias, tengo varias. Yo me hice la lipo en una, que no sé si cuenta como cirugía. Sí, bueno. Me hice nalgas. ¿Nalgas? Ah, me hice una sola porque no me daba. Y hice una, después voy a hacer la otra. A veces quedo concentrado de costado porque esta no pasa. Eso es lo que lo tiene cansado. No, me hice también, no, al contrario, reducción tuve que hacer. ¿De pie? ¿Eh? ¿De pie? ¿Aguantás? No, 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 de pie no, de aquello. Ajá. Tuve que achicar porque era imposible. Ahí va, de lagarto, eso. Bueno, respondiendo a esa versión, dijo que no tiene nada que esconder. Y dijo, porque usted dice que se había hinchado, dijo, atento, dijo que se le había hinchado porque en el cachete le habían dado una mordidita, una mordidita, una mordidita. ¡Tomá, pa vos, CNN! ¡Esto se lo dirigió! ¡Tomá, TNF! ¿Cuándo pudiste? ¡Nunca pudiste! Y esta que le he avisó. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Muy bien. Muy bien. Sí, señores. Bueno, me voy, chiquilines. Mariana, ¿vos probaste las empanadas sin relleno? ¿No? Son una masa. Excelente.